La Marina Militar Italiana recuperó la barcaza hundida el 18 de abril del 2015 a 70 millas de las costas de Libia. Se hizo un reconocimiento de la bodega con cámaras especiales. Ahí encontraron entre 250 y 300 cuerpos según sus estimaciones. La barcaza se colocó dentro de un hangar en la base de Augusta, donde varios médicos realizan la autopsia de los cuerpos para poder identificarlos. Al momento del naufragio, viajaban unas 700 personas, la mayoría de las cuales habría perdido la vida en la que es la peor tragedia en el Mediterráneo desde la Segunda Guerra Mundial. Con información de Mario Javier Osorio Beristain, corresponsal en Roma, Notimex.